Llego Navidad, llego Navidad señores Llego Navidad señores Llego Navidad, llego Navidad Llego Navidad, llego Navidad señores Y a los peloteros, ahí vienen bajando Y aquí en el barrio, lo están esperando Ay mira mi vieja, que está cocinando un lechón asado Pa' meterle mano, rumba Llego Navidad, llego Navidad Llego Navidad, llego Navidad señores Llego Navidad, llego Navidad Llego Navidad, llego Navidad señores Llego Navidad, llego Navidad 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 señores Llego Navidad señores Llego Navidad, llego Navidad Llego Navidad, llego Navidad Llego Navidad, llego Navidad Bueno señores, bienvenidos. ¿Dónde estará mi celular? Por favor. Ahí está el celular en esta área. Bueno señores, bienvenidos una vez más a esta versión televisiva que gracias a Dios al Todopoderoso se ha convertido en la opción vespertina no solamente de la República Dominicana sino de todos los Estados Unidos. Agradeciéndole como siempre a papá Dios la oportunidad que me brinda de compartir sanamente con ustedes este programa. ¡Súbelo! ¡Genta y yo! Y vamos entonces de una manera dominicanista, quisqueyana humildemente darle las gracias a toda la República Dominicana que nos sintonizan a través del canal que está como es. ¡Súper! ¡Canal treinta y tres! Y por supuesto la bienvenida a todos mis hermanos dominicanos e hispanos hablantes en general que se encuentran en los Estados Unidos por supuesto a través de la señal más importante emitida desde el corazón del Caribe, desde el corazón del trópico, desde la República Dominicana. ¡Súper Canal Caribe! Llegó Navidad Llegó Navidad, Llegó Navidad, Llegó Navidad señores Llegó Navidad, 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 Llegó Navidad Ángeles. Bueno, ay, ese tema me encanta, el Big Papi. Vamos a repetir. Señores, no quiero corte mi cotorra. ¡Doy la vida! ¡Doy la vida! ¡A los Big Papi! ¡Ven a Jalil! 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 ¡Jalil! 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 ¡El Loco Jalil! ¡El Loco Jalil! ¡El Loco Jalil! ¡Hablo contigo ahora! ¡Hablo contigo ahora! ¡Hablo contigo ahora! La bienvenida, como cada tarde, a una mujer exuberante, a una mujer hermosa, a una mujer que cotidianamente, expertinamente enaltece la belleza de la mujer dominicana del mundo. ¡Estás rica!